Hoy estoy aquí con Carlos Asensio, un auténtico crack de la guitarra Lo demuestra su canal de YouTube Y no ha llamado porque tiene cosas raras ¿Qué te pasa? Bueno Noel, me encuentro muy apenado porque llevo mucho tiempo sin poder hacer tutoriales de guitarra Porque enchufo la guitarra y... Eso son cosas extrañas ¡Poster Grace tiene aquí del sonido! Algo raro, cuando doy volumen a guitarra eléctrica ¡Eso lo quiero oír yo! ¿Se me refina? ¿Puedo cogerlo ya? Realmente se nota que lo mío no son los instrumentos ¿Has visto que lo he tocado y ya? Iba a explotar pero... Esto no debería suceder por el amplio, aunque tenga volumen ¿Esos cambios? Esos cambios no tendrían que pasar ¿De cuándo te sucede? Ha pasado siempre Pero últimamente se ha incrementado y... Sin duda esto creo que es... Caso para Domo Electra y una nueva... ¡Domo Aventura! Pues acompáñame, vamos allá, vamos a ello Vamos a estudiar este cuadro eléctrico Dale un flashete Derivación individual Sin señalizar los cables de fase neutro Con su tierra Esto tiene 4 milímetros en rígido Y una tierra de... ¡Uff! 2 y medio Ahí, ahí Entra un ICP Interruptor de control de potencia 15 amperios Ya sabemos la potencia contratada 3,45 Sale y directamente me alimenta el diferencial Madre mía, qué cuadrito Sí, sí Del diferencial sale Y la fase Justamente La voy a marcar con el destornillador Para que la veas bien Esta es la fase Supuestamente Sale directamente a alimentar A los magnetotérmicos unipolares Hasta luego Ega ¿No ves? Fase alimenta uno Hace un puente al otro Y coge la fase Y la comparte con este último Y vemos que tiene 20 amperios Este magnetotérmico de protección Más años que yo, ¿eh? ¡25 amperios! Aquí hay Una vitrocerámica O algo con una carga aquí a tope No lo sabemos ¡32 amperiacos! ¡Brutal! Y vamos a ver la salida Fíjate Esto es 2,5, ¿eh? ¿Y esto? Esto es 1,5, ¿eh? 1,5, 2,5 Bueno Aquí tenemos 2,5 Fíjate 2,5 1,5 Y esto Esto es 1,5 también Vamos a desgranar este cuadro eléctrico Porque mira donde están todos los neutros Se comparten en la salida del diferencial Y además hay uno de ellos Que ha sufrido un gran calentamiento Acércate Y lo ves bien en cámara ¿Lo ves? Ahí está un poco... Con un calentón, ¿a que sí? Voy a separar los circuitos que pueda encontrar aquí Y además meter circuitos nuevos Vamos a sacar dos líneas Justamente para alimentar ese amplificador Que hace un ruido extraño Independizar los neutros comunes Con sus magnetotécnicos de protección Y por supuesto le vamos a añadir un protector de sobretensiones Y toda la instrumentación necesaria Bajo normativa ¡Va! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Replanteado todo el cuadro y ahora vamos a descubrir cuál es la fase, el neutro. Y bueno, la Tierra, gracias a Dios, la tenemos ahí representada con sus colores bajo normativas. Pero fíjate en los dos conductores activos que no sabemos cuál es ni la fase ni el neutro. Hay una técnica muy sencilla de descubrirla que es con nuestro multifunción. Para empezar, comprobamos que hay aquí tensión eléctrica. Fíjate, 232 voltios con 50 hercios. Perfecto el ciclo. ¿Lo ves, no? Sí, Manuel, perfectamente. 231. Ahora, si yo quito una punta y mido con la Tierra, lo que me dé la mínima tensión, ese sería el neutro. Mira, aquí me está dando 230 voltios. Con lo cual, esta es la fase. Como es la fase, ya justamente este interpreto que es el neutro. Y lo tengo que encintar con un color correspondiente bajo normativa. En este caso voy a coger la cinta azul y le doy una vueltecilla. Así nunca se me escapará el neutro. Mira, te voy a pinchar lo que mide el neutro con respecto a la Tierra. Oye, hacemos un pausecito y lo vemos en los comentarios a ver qué opina la gente. Venga, neutro y Tierra, ¿qué será? Venga, hago un pause y leo vuestros comentarios. Oye, me alegro, ¿eh? Habéis acertado mucho. Neutro y Tierra, la tensión es 0 voltios o lo más parecido a ello. Vamos a medirlo aquí en una situación real. Fíjate, ni un voltio. 700 milivoltios no llega ni un voltio. Mira, un voltio ahí. Eso significa que tenemos una buena Tierra. Y en este caso también un buen neutro. Bueno, básicamente son las dos cosas iguales. Vale, neutro y fase. Identificado y ahora conectarlo en la entrada. Aprovecho para enseñaros toda la instalación que se ha hecho de superficie. Este es el primer puesto de trabajo controlado por el magneto térmico de protección. Fijaros hacia arriba. Tubo de PVC con sus curvitas. Y hay otros tres enchufes donde se van a conectar sistemas de seguridad por un lado y también por otro lado la iluminación de este estudio. Bajo otra vez para abajo para que lo veáis en desarrollo. Su curvita, caja de 100%. Y seguimos con el tubo en línea recta superando las dificultades. Fijaros que proyectores más auténticos tienen aquí Carlos, ¿eh? Todo de LED. Y el techo insonorizado todo va a ir insonorizado. La parte de arriba y pintado en negro. Nos paramos en la caja de registro de 100% que es la que distribuye para ambos sitios. Y justamente esa que señalo con el dedo entra para alimentar a una emergencia y seguir con la distribución. Bueno, aquí vemos el segundo puesto de fuerza donde Carlos seguirá conectando amplificadores, bueno, etcétera, etcétera. Y aquí veis en la caja de registro superior derecha, la de arriba del todo, donde hemos salido del techo de escayola y hemos hecho el reparto a la emergencia que vemos y seguimos también hacia el puesto. Momento perfecto para explicaros el desarrollo del cuadro eléctrico y cómo hemos repartido las cargas. Lo encabeza un protector de sobretensiones permanente y transitoria, es decir, protes. A continuación un diferencial y tres magnetotérmicos alimentados por ese mismo. En la parte inferior otro diferencial y otros tres magnetotérmicos. ¿Habéis visto? Todo con punteritas, ¿eh? En todas las secciones, como os gusta, ¿eh? Y nuestra buena de tierra, no se os olvide. Volvemos a la parte superior y entramos en detalle de los puentes. Todo realizado en 6 milímetros, porque al final me di cuenta que era 6 milímetros. Sí, y hemos puesto un enchufe más, que nos ha dicho Carlos que ahí conectará otro equipillo que tenga. Por si acaso, miradlo. Con detenimiento a Schneider, diferencial. Y ese magnetotérmico alimenta a ese enchufe. Y también a otro enchufe que tiene en esa pared. Que todavía le falta poner el mecanismo, claro. Bueno, como lo veis, bien. Le falta poner la tapa y su rotulación. Ahí tenemos la tapa ya puesta con sus obturadores. Y nos volvemos a fijar en el cuadro al detalle. 16 amperios, 16, 16. Esos son los dos circuitos nuevos que hemos puesto, ¿eh? Diferencial, 16, 16 y 10. Ese es el térmico de la emergencia. Hemos instalado tres emergencias. De nuevo ahí el toquecito del enchufe de superficie. La emergencia. Subimos para que veáis toda la distribución. Y el tubo, como enseñé antes, con la caja de registro que entra hacia el interior y alimenta esa emergencia. Siguiendo también con la alimentación hasta el otro puesto de trabajo. Y para pasar la alimentación a la emergencia, pues claro, hemos tenido que desmontar esa pantalla. Y meter el tubo corrugado. Un trabajo muy divertido, la verdad. Vamos al cuadro eléctrico. Sinceramente no es perfecto. Hay mucho que mejorar. Me he centrado en el presupuesto e intentar solucionar la avería. ¿Lo habré hecho? Dejad vuestras respuestas en comentarios. Se agradece tener al otro lado materiales de máxima calidad a visitar la tienda online. ¿Lo has arreglado ya? Tocó un poquito más. ¿Cómo lo has hecho? ¿Tú crees que ya está solucionado bien? Yo creo que esto no hace ningún ruido. Esto es, vamos, una magia que has hecho. Esto ha sido una dama de aventura brutal, señores. Yo, si yo no he hecho nada. No, no he hecho nada. Absolutamente nada. ¡GENEEE! ¡Tac, tac! Trabajo solucionado. Nos vemos en otro. Os dejo con Carlos Asensio y Marco García, la guitarra. Dos artistas. Pero, fijaros bien, guitarra domoviva. Disfruten sin ruido, aunque no sean eléctricas. Ahí los tenéis a los dos. Fijaros en sus caras, en sus sonrisas. Están regalándonos emociones con la vibración de sus cuerdas. Y ahora aprovecho para agradecer siete veces siete a Carlos Asensio, a Marco García, a la empresa autorizada y colaboradora de Domoelectra en Sevilla. Porque sin ellos, pues no hubiéramos podido ejecutar esta pequeña reforma en tan solo un día de trabajo. Agradecer inmensamente a Carlos de nuevo por su simpatía, cercanía, confianza, sinceridad, pasión por lo que hace. Tiene un canal de YouTube que se llama, como sabréis, Guitarra Viva, con más de 2,7 millones de usuarios, en donde se emocionan todas las semanas. Gracias a sus vídeos y aprenden a ser mejores personas y mejores guitarristas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ti! Y ahora puedo enchufar mis aparatos eléctricos, electrónicos y todo, sin miedo a tener cualquier tipo de abría que pudiera dañar mis guitarras domoeléctricas. Domeléctrica. Muchas gracias, domoeléctrica. No da corriente. Domeléctrica no da corriente. Domeléctrica. Domeléctrica no da corriente con eléctricos, sen transgelarías que no gera